El director del Hospital General Arturo Villanueva Marrufo informó sobre la semana de vacunación que se inauguró el día de hoy donde estuvieron presentes autoridades de los tres niveles de gobierno. Informó que se instalaron 22 puestos de vacunación y se pretende aplicar más de 8 mil dosis de la vacuna contra el polio. Inicia la semana nacional de vacunación en el municipio de Cozumel, o sea se inaugura. Iniciamos el sábado con la cantidad de 27 puestos de vacunación en las cuales fueron distribuidos de la siguiente manera, 11 del seguro, 7 del Issste y 5 de nosotros. Esto nos permite tener una cobertura a la comunidad en la cual logramos alcanzar el sábado alrededor del 35 al 40% de la meta. La meta que tenemos son 8 mil 56 dosis en lo que es polio. Debemos reforzar la cartilla de vacunación a todo aquel que en algún momento por alguna circunstancia no haya complementado su esquema de vacunación. También vamos a darles electrónicos orales a los niños y a las señoras. Es un momento determinado para que tengan para rehidratación orales en sus domicilios. A las personas que cursen un embarazo se les va a reforzar el toxoio tetánico. Y lo más importante es de que la campaña continúa a partir de hoy y concluye el día viernes en lo que son el seguro social, el Issste, los dos centros de salud y el Hospital General de Cozumel. Para la polio no hay ninguna. Todos aquellos que sean menores de cinco años deben de ser vacunados en forma indiscriminada, tengan o no tengan cartilla de vacunación. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo. Gracias.